Hola jóvenes, buenos días, tardes o noches. Soy José Ignacio Burgos y ahora le voy a presentar la primera cápsula de apoyo a su trabajo asincrónico para este módulo. Les recuerdo que el trabajo asincrónico que les corresponde para este módulo es transformar su proyecto que han venido trabajando en estos últimos meses en una presentación de PowerPoint que vamos a luego evaluar formativamente con el propósito de que lo mejoren lo más posible antes de que se realice su presentación final el día 22 de octubre. Me gustaría comenzar haciendo una reflexión previa en torno a la utilización de tecnología. Si bien en este caso nosotros tomamos la decisión de realizar este trabajo a través de PowerPoint considerando múltiples factores como la disponibilidad del programa para la mayoría de ustedes, el tiempo que disponemos y la actividad que se va a realizar al finalizar, siempre es necesario tomar en cuenta que toda acción pedagógica, esto incluye la utilización de tecnologías, debe ser sometida a una reflexión. Nosotros no deberíamos llegar y utilizar alguna herramienta tecnológica en la sala de clases solo porque es nueva o solo porque está de moda. Pasa mucho eso, que en los colegios llega un nuevo método que viene, no sé, de Finlandia, un nuevo método que viene de otro país, una técnica para hacer un gran inicio de clase, por ejemplo, o una página web que nos ofrece muchas posibilidades para hacer actividades y se nos dice a los profes o se le dice a los profes ya, tienen que aplicar esto. ¿Pero por qué? Porque sí, no. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Nosotros, siempre que vamos a utilizar una nueva tecnología, tenemos que someter eso a una reflexión y a contrastarlo con el contexto en el que nos encontramos. Entonces, en este caso, incluso el tema de PowerPoint puede no ser necesario en muchas clases. En muchas clases puede que ustedes se pongan a pensar y digan, realmente, ¿realmente voy a hacer un PowerPoint? Sí, esta clase sí va a ser necesario. Voy a mostrar unas imágenes, voy a mostrar unos mapas, me va a servir bastante. O para una parte de la presentación. Pero en muchos casos puede que ustedes digan, no, en realidad no es necesario usar PowerPoint. Entonces, si bien yo les voy ahora a explicar cómo se aprovecha esta herramienta y en este contexto en el que nos encontramos les va a servir bastante para realizar su presentación, el llamado que yo les hago es que no lo utilicen de forma automática o irreflexiva, sino que siempre que lo vayan a utilizar es porque ustedes tomaron la decisión de utilizarlo porque consideraron que era lo más pertinente a la situación concreta de la que ustedes están. No siempre se va a justificar la utilización de cualquier tecnología en cualquier contexto. En segundo lugar, me gustaría indicar un principio que va a ser transversal a todo el trabajo que vamos a realizar en este módulo. Y ese principio es, menos es más. ¿Qué significa esto? Nosotros tendemos a creer que si hacemos un trabajo que tiene más páginas nos van a poner mejor nota. O que si hacemos una presentación más larga es porque sabemos más. Pero en realidad no es así, todo lo contrario. La capacidad de síntesis, la capacidad de resumir, favorece mucho más la comprensión de las personas que nos están escuchando. También refleja que nosotros tenemos claridad sobre lo que estamos hablando. Y sobre todo en el PowerPoint, en la realización de diapositivas cuya finalidad es mostrar un contenido a una audiencia que favoreciendo que lo comprenda de la forma más efectiva posible, nosotros tenemos que tratar de reducir todo al máximo. Tanto en el uso del color, nosotros tratar de usar fondos blancos, en el grosor de la letra, en la cantidad de texto, en la cantidad de imágenes que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que tratar de dejar espacios en blanco, espacios vacíos, para generar que las personas que van a ver nuestra presentación fijen su atención en los aspectos que son realmente más importantes. Entonces, estos dos principios. Número uno, la utilización de esta herramienta tecnológica es una decisión, no es una obligación en todo momento. Y segundo lugar, menos es más. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que vamos a trabajar en esta actividad asincrónica? Que me gustaría que ustedes consideren en la elaboración de sus diapositivas. No lo voy a decir, no lo voy a aplicar de forma obligatoria, ¿ya? Pero es importante que ustedes conozcan al menos estas seis herramientas que les ofrece PowerPoint que le van a ser de mucha utilidad para hacer su presentación actual y las que vengan cuando esperemos que ustedes entren a estudiar pedagogía, ¿ya? Vamos a abordar el tema de cómo ingresar texto. Algo que podría parecer muy simple, pero igual tiene sus elementos que hay que prestarle atención. Utilizar el SmartArt, que es una herramienta muy útil, pero que a veces no todo el mundo lo sabe utilizar. Insertar imágenes, insertar audio, insertar video y los famosos vínculos, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar entonces en las cápsulas que vienen a continuación.